Luego de realizar recorridos por la zona más afectada por las intensas lluvias y vientos arrachados que afectaron a la zona, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia de Osorno, encabezadas por el gobernador Gustavo Salvo Pereira, entregaron un balance de la situación al momento, señalando que la más afectada es la comuna de Río Negro con más de 300 familias damnificadas por el desborde de un río. El gobernador Gustavo Salvo dijo que la situación tiende a mejorar en la comuna de Osorno y las otras aledañas, pero que la comuna de Río Negro sigue siendo la más afectada por el desborde de un río, dejando a cientos de personas damnificadas. En la comuna de Río Negro tenemos alrededor de 300 personas que están afectadas por las inundaciones y tenemos casas ahí que también han sido tremendamente afectadas con la inundación. Quiero decir que en general en la provincia hemos trabajado con las distintas instituciones frente a mal tiempo y las inundaciones que se nos produjeron. Hemos estado trabajando con carabineros, bomberos, con el ejército, Cruz Roja, con Vialidad, con la Seremía y con el dispositivo de emergencia, el COE. El SES también estuvo presente en todos estos operativos. Tenemos la situación bastante controlada. Salvo hizo un especial reconocimiento a las instituciones que desde el primer momento de la emergencia han estado dispuestos a servir a la comunidad, dijo. Y agradecer que los comités de emergencia de cada una de las municipalidades han funcionado tremendamente bien y en forma independiente. Ellos han tenido todos los recursos que nosotros podemos prestarles para este tipo de emergencia. Nuestro centro principal de atención fue la comuna de Río Negro, como ustedes saben, y ahí nos trasladamos todos los equipos a trabajar desde las primeras horas. Están ellos con todas las necesidades cubiertas para estos casos. Es lamentable lo que haya ocurrido con las familias, esencialmente, y que sepan que estamos absolutamente preocupados de la situación que se está viviendo en esa ciudad. Uno de los organismos que ha trabajado intensamente en apoyar a los damnificados es el Cuerpo de Bomberos de Osorno, dijo el comandante Marcelo Millar, quien se refirió al trabajo de su institución. ...evacuando personas y ayudando a extraer la gran cantidad de agua que ha inundado subterráneos y casas. El trabajo ha sido bastante intenso. Nosotros, ustedes saben que contamos con guardias nocturnos durante los 365 días del año, pero en esta oportunidad tenemos guardias durante las 24 horas del día, atentos a cualquier emergencia. Y, felizmente, las condiciones han variado un poco el tiempo y las emergencias también han disminuido un poco. Hoy día, en lo que va a ocurrir hoy en la mañana, hemos tenido dos emergencias, una en el sector de Ragué Alto y la otra en Calle Angulo, donde han participado unidades de nuestra institución, evacuando gente y sacando el agua de las casas. Carabineros de la Prefectura de Osono también ha dispuesto su personal en las zonas más afectadas para resguardar a las familias damnificadas y sus bienes, que pueden ser objeto de la acción delectual, señaló el comandante Rodrigo Medina, subprefecto de Carabineros de los Servicios. En el caso especial de Río Negro, hemos mantenido vigilancia especial permanentemente y las 24 horas del día en el sector Amagado, que son no más allá de tres cuadras en la redonda, en las inmediaciones, en donde se afectaron alrededor de 55 a 60 viviendas, específicamente. En conjunto también con mi coronel de Ejército, hemos estado desarrollando acciones que van en directo a beneficio de la comunidad. Nosotros cooperando directamente con la vigilancia, y cuando comenzó esta emergencia el día lunes de la tarde, con la sección de intervención, evacuando a la gente, ayer en el bote Zodiac con el grupo de operaciones especiales GOPE, también evacuando a las últimas personas que quedaron al interior de la vivienda. Solo cuatro de todos los habitantes, 220 alrededor, no quisieron abandonar su vivienda porque ellos construyeron pensando en el futuro. La misma misión ha cumplido el Ejército a través de los efectivos del Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco de Osorno, lo señaló el coronel José Clavería, comandante de dicha unidad militar. Diversos escalones, fundamentalmente anfibios, para contribuir en la evacuación de personas desde la zona afectada por la inundación en Rueda Negro. Posteriormente, durante la madrugada de día, se reforzó con personal de infantería porque la emergencia de la inundación ya había sido superada, venía un momento posterior ya de evacuación y reorganización de los enseres de las personas afectadas. Y aquí en Osorno hemos cumplido esas tareas fundamentalmente también con escalones anfibios, centrado en eso, ya una vez decretada la emergencia. Pero inicialmente, junto con todas las autoridades y con el gobernador a la cabeza, hemos hecho reconocimientos de las zonas, eventuales zonas de riesgo de lunes en la mañana que nos constituimos en diversos sectores de la ciudad. Otro de los problemas que han debido enfrentar las familias afectadas por el temporal son los cortes del suministro de energía eléctrica, lo que se han ido subsanando a través del SAESA y de la fiscalización de la SEC, dijo el encargado provincial en Osorno, Alberto Hoffman. Hoy día, después de los trabajos que han realizado las empresas concesionarias y distribuidoras, tenemos solamente 69 afectados que corresponden a la comuna de Río Negro por desconexión, por medidas de seguridad frente a la inundación de viviendas. Finalmente, se informó que los funcionarios municipales de Osorno, especialmente del área social, han estado atendiendo los requerimientos de los vecinos que sufrieron el agregamiento de sus viviendas, especialmente los residentes del sector Campamento Caipulli y Calle Pérez. A la Escuela Lago Rupán con Ovejería han llegado más de 50 personas, entre niños y adultos, recinto que está preparado para asistir a más familias afectadas y que eventualmente quieren estar en un lugar que reúne seguridad, calefacción, alimentación y asistencia médica primaria, se dijo. Todas las familias que han llegado a esta escuela básica municipal fueron vacunadas contra la influenza y están siendo sometidas a permanente chequeo por parte de profesionales y técnicos del Departamento de Salud Municipal. Se informó que hasta el momento la mayoría de las familias no desean volver a su hogar hasta que todo el agua vuelva al cauce del río y sus modestas viviendas puedan ser sanitizadas.